World Cosplay Summit 2017 From Chile Noriko and Carlos Aparean como Hola soy Noriko Hola soy Carlos Y somos el Team Chile Estamos muy felices de ser el primer Team Chileno En la World Cosplay Summit Y queremos hacer todos que canten ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Capitán ¿Ya será de volver? La tierra como la conocemos Ya no existe Capitán ¿Qué fue lo que hizo? Gen ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No importa lo que sucedió. La Arcadia es nuestro hogar. Es mi hogar y el de tu gente. Mira esto. Creció en la tierra. La vida ha vuelto. Eso que tanto anhelabas está ocurriendo. Creí que había destruido todo. Esto es redención. Así es como se siente. Soy libre. No importa lo que sucedió. No importa lo que sucedió. Y no dudaremos en abrir fuego. Ya es hora.